Gente, bienvenidos de nuevo a The Farthest Frontier. Continuamos más o menos donde dejamos en el episodio anterior, creo que donde lo dejamos. Estamos en invierno y tenemos problemas de comida, ya se recuerdan. Nos falta comida por doquier. Que sigo pensando cómo conseguimos comida. Todo el mundo aquí va a comenzar a morir de hambre, y si morimos voy a tener que empezar otra partida desde cero y no acelerar tanto el tiempo porque creo que mi problema fue ese. Pero podemos ver lo que podríamos construir tal vez hasta este punto. ¿Qué es esto? Depósito, un lugar donde los probadores almacenan materiales de construcción como troncos, piedra y tablas. Vale, esto tal vez es bueno porque no tenemos un depósito. Yo, esto es grande. Interesante, o sea, podríamos poner un depósito tal vez por aquí. ¿Cuál es la parte frontal del edificio? Porque tiene como este lado verde. No, no, no. Tengo que rotarlo tal vez aquí. Yo, yo la verdad es que no sé cuál es la parte delantera o la parte de atrás, la parte de los lados. Esto es un poco raro. Vamos a ponerlo ahí. Tal vez ahí funciona. Yo que creo que lo puse en medio. No, 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 no. Reciclar, ¿verdad? Creo que es ahí. Vamos a hacer una calle primero. Vale, no había un camino. ¿Por qué no se ponía de esa forma? Es raro. A veces se puede poner, otras veces no. Vamos a rotarlo con el frente para acá justamente. Ahí. Y creo que ahí funcionaría. No estoy seguro. Pero esto es para almacenar por lo menos todas las cosas que tenemos. Que no sé ni siquiera dónde la tenemos ahora mismo. Creo que la tenemos aquí. Mírenlas ahí. No estoy seguro. No sé cómo funciona. Seguimos aprendiendo el juego desde cero. Quiero que la gente sobreviva al invierno. Porque esto no lo podemos construir por esto. La construcción se ha detenido debido al invierno. A ver si no morimos de hambre. Los lagos se congelaron. Entonces no hay pescadores ya pescando ni nada. Creo que morimos, gente. Creo que este invierno no lo superamos. Aunque estamos ya terminándolo justamente aquí. Final de invierno, año 2. Viento suave. Ok, ok, ok. Se está acabando el invierno. Eso es lo bueno. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos construir? Gestionar muros. Uh, esto es bueno. Podríamos hacer muros también. ¿Qué es esto? Muros. No se ve. Ah, no sé lo que significa esto. Vale, invierno. Super. Creo que la gente va a comenzar a construir ya. ¿Qué es esto de aquí? Carro de almacenamiento. Esto es lo mismo que eso ahí, me imagino. Entonces ya se fue eso. Producción de comida. Esto es importante. Campo de cultivos. Usó una parcela cuidada para cultivar verduras y cereales. Es que esto, esto cuesta mucho. Luego, ahumador. Ya lo tenemos. Recolector. Tenemos el de cazador. De verdad que lo quiero hacer, pero me fijé en algo y es esto. Por aquí creo que hay ciervos. Por aquí, mírenlo aquí. Entonces tienen que venir a explorar todo este lado. Voy a poner este lado aquí para que lo exploren. Pero es que suenan lobos por ahí. Seguramente hay lobos que nos maten. Pero tenemos que explorar esta zona porque por aquí hay ciervos. Y por este lado entero no hay nada para cazar. Es bien raro porque yo creía que lo iba a ver. Pero no, no lo hay. Vale, ¿por qué puse la bandera de explorar ahí? Ah, que la estoy poniendo por todas partes. Eje, pues que le cuento, mi lord. Creo que hemos troleado. Debo de quitar la bandera, ¿verdad? Quitar la bandera, quitar la bandera. Vamos a quitar todas estas banderas que puse sin querer. Bien, queda poca comida. Eso ya lo sé. Pero tenemos peces. Tenemos 30 de peces. Podríamos tal vez comer. Así aguantamos hasta que el invierno se acabe. Que ya se está acabando. Voy a acelerar el tiempo. Porque es que vamos demasiado lento ahora mismo. Yo espero que mis colonos no comiencen a morir de hambre. Ven, invierno, pasa. Exacto. El invierno se está acabando ya. Uh, Dios mío, por suerte. Nuevo año. Año número 3. Ya han pasado 3 años. What? Lo rápido que el tiempo pasa cuando lo aceleras. Miren esto aquí. El depósito. No tenemos nada en el depósito. Shit. Pero bien, ahora ya esto comenzó a funcionar. Ya estamos pescando, creo. Quiero que comiencen a pescar de una vez para que la comida de verdad no falte. No sé si hice otra cosa de pesca. Sí, mírenla aquí. Tenemos otra de pesca. Perfecto. Entonces tenemos 3 de pesca. 3 chozas de pescador. Y eso nos servirá muchísimo. Aquí, 384 de trabajo, creo. Quiero saber de verdad cómo funciona esto. Porque estos siguen aquí. Pero parece que no sirve de nada. Priorizar. Miren, miren. Ellos están trabajando, pero quiero entender cómo funciona el tema este de 336. La construcción se ha priorizado. Ok, entiendo esa parte. Ahora, a ver, ¿qué otra cosa podemos construir? Vamos a ir por parte. Las viviendas. Ok. Producción de comidas. Recursos. Aquí. Pozo básico. Necesitamos hacer un pozo. ¿Dónde lo hacemos el pozo? Un pozo aquí. Sí, sí, sí. Aquí un pozo estaría perfecto, creo. Bueno, aparte del pozo básico, podríamos hacer otra cosa, tal vez. Esto de aquí, leñero. Ya tenemos el leñero. Cerrería. Un lugar de trabajo donde los aserradores convierten los troncos en tablas. Esto es súper bueno. Esto es clave para la madera y todo eso. Y tiene como dos señales. Me imagino que uno es de entrada y otro de salida. Yo estoy haciendo todo aquí a lo loco, gente. Tal vez la cerrería ni siquiera deba de ir aquí. La estoy haciendo. La voy a hacer por un lado aquí ya. Una cerrería, tal vez aquí. ¿Puedo rotarla? No, aquí. Rotarla aquí. Como, ¿cuál es la parte delante de la cerrería? ¿Y cuál es la de atrás? Quiero entender eso. Y no la puedo poner aquí. ¿Por qué no? Pendiente demasiado empinada. Ah, que tengo que allanar. ¿Queda poca comida? Lo sé, lo sé. Queda poca comida. Entonces, ¿tenemos que allanar esto aquí, tal vez? ¿Para poder ponerla ahí? Vale. Eso lo hago fácil. Allanar terreno. Tienen que allanarme esto aquí. A ver cómo allanan eso. 125, ¿verdad? 240. ¿Esto sigue subiendo o qué? Venga, gente, muévanse. Piedra. Necesito piedra ahora. Ok. Es que de verdad, todo. Necesito de todo. Necesito comida. Necesito piedra. Ah, esto está bajando. Parece que está bajando ahora. Perfecto. Esto de aquí lo están construyendo. Pero, ¿por qué no viene más gente aquí a trabajar? Vale. Creo que tengo una idea. Trabajo. Esperen. ¿Puedo poner más gente aquí a construir esto? Creo que vi algo por aquí de los trabajos. Profesiones. Aquí está. Comida. Agricultor. Dos de dos. ¿No puedo poner más agricultores? Como, ¿qué hace que la gente sea agricultores? Me imagino que no lo puedo poner porque no tengo nada que ocupe el tema de agricultor. Tal vez si hago otro de estos. Tal vez funciona. Más pequeño. 168. 144. Sí, esto está bajando poquito a poco. Aquí ya lo acaban de acharnar. Entonces, aquí vamos a poner esto, la cerrería. ¿No la puedo poner todavía? Ah, sí, ya la puedo poner. Atractivo del lugar, 6%. Ahí va la cerrería. Entonces, una cerrería ahí no cabe mal. Para que comiencen a procesar la madera y la vuelvan tablas. Y las tablas servirán para hacer otra cosa. Un poblador ha contraído una enfermedad. Disentería. ¿Qué significa la disentería? Algo ha contraído una enfermedad. O que la disentería es una infección intestinal que puede causar vómitos y diarrea. Los pobladores que no disponen de fuentes de agua potable pueden morir por deshidratación. Ah, shit. Tienen que crearme esto aquí, entonces. Y necesitamos esto, piedra. Oh, snappers. ¿Cómo conseguimos piedra? Curti, qué sé yo. Zapatería. Flechería. Pero, ¿y dónde está lo de la piedra? Patio de compostaje. No, 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 no. Esto dice asentamiento nivel 2. ¿Cómo subimos el nivel de asentamiento? Necesitamos 25 de piedra, 40 de tabla. Vale, como necesitamos piedra para mejorar esto, me imagino que hay una forma de conseguir piedra. Defensa, muros, adornos. Instalaciones y servicios. Cementerio. Mercado. Centro de asentamiento. No, 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 no. Un cementerio garantiza que los pobladores fallecidos reciben un entierro adecuado y mitiga el dolor de las familias. O sea, esto está loquísimo. Mitiga el dolor de las familias. Sin un cementerio para un entierro rápido, los cuerpos permanecen más tiempo propagando enfermedades. Las ratas proliferan y aumenta la desesperación de los miembros de la familia. Hay que hacer un cementerio. ¿Y dónde hacemos ese cementerio? Pues no lo sé, mi señor. Creo que voy a hacer un cementerio un poco lejos, tal vez. Quiero allanar todo, de verdad. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Esto tal vez es mucho trabajo. Voy a alejar la pista esta. Miren esto. ¿Puedo allanar esto aquí? Y supere el tamaño máximo, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño máximo? Uh, hay un tamaño máximo de allanar. ¿Puedo cancelar todo esto de aquí? No, 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 lo quiero cancelar. Porque quiero comenzar a allanar todo el terreno como si fuera este mismo tamaño. ¿Ven esto? Allanenme esto aquí. Y luego allanenme este lado aquí. Y luego allanenme todo este lado aquí. Venga, venga. Ahí. Y luego aquí. Quiero que todo esté llano, literal. Quiero hacer un trabajo de allanar bien fuerte. Esto es muchísimo trabajo, pero creo que esto es lo mejor para que la colonia tenga forma bien. O sea, que todo esté llano para que yo pueda construir mejor. Los trabajadores se van a volver locos con todo el trabajo que le estoy poniendo. La comida. Tenemos peces. Eso es lo bueno. Como tenemos peces, que es la proteína, creo que eso va a mantener a mis colonos vivos. Otra cosa es la recolección, que no entiendo cómo funciona porque no siento que estén haciendo nada. ¿A dónde está la choza esta de recolección? ¿Qué es esta? Porque ellos dicen que están recogiendo, pero es que yo no siento que estén haciendo nada. Vamos a dejarlo ahí. Hay otra por aquí que creo que es de recolección. Choza de recolector, exacto. Y puedo poner otra tal vez para acá. Es que no hay ni siquiera lugar para recolectar. Cultivos listos para asignación. ¡Uh! ¡Papá! ¡Perfecto! Mirá que aquí. Al fin vamos a tener comida decente. Rotación del cultivo. Trabajadores asignados. Dos de dos. O digo, cero de dos. Haz clic para añadir cultivos. Uno, dos y tres. Son tres que se pueden hacer. Esto dice bonus de tierra actual. Esto se ve complejo. Vamos aquí. ¿Qué podemos sembrar aquí entonces? Esto es judía. Judía, nabo, guisantes, zanahorias, lino, trigo, trigo, sarraceno. ¿Cómo sarraceno? Creo que es sarraceno. ¿Qué dice? Centeno, gol. Esto es gol. Gol, ya iba a decir yo. Gol, Ronaldinho. Puerro. Si los agricultores realizan el mantenimiento de los campos en lugar de cultivar, pueden reducir la maleza y eliminar las rocas de los campos. Eso es bueno. Y esto es trébol. ¿Trébol? ¿Por qué trébol? What the fuck? Vale, vamos a ver. Rendimiento de cultivo. Esto es contra la helada. Quiero algo que tenga aguante contra todo. El nabo. El nabo es bueno. Porque aguante en invierno. La zanahoria se ve como buena. Eliminación de la maleza, cero de diez. Uy, esto no es bueno. Quiero uno que tenga de todo, ¿verdad? Y los nabos son los que veo como que aguantan todo. Uy, este también. La col. La col aguanta lo que sea. Entre la col y el nabo. Entonces voy a poner aquí nabo. Luego aquí, de número dos, tengo que poner col. Sí, 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 sí. Y aquí, lo otro que voy a poner, ¿qué será? Sería esto. El trébol. Puede cultivarse para reponer la fertilidad del suelo en un campo. Uy, esto es bueno entonces. Esto es como para crear abono. Dios, esto es súper difícil, gente, de verdad. Vamos a dejarlo así. No sé muy bien lo que estoy haciendo ahora mismo. Se han creado un nuevo campo de cultivo y ahora puedes asignar cultivos con una rotación de tres años. ¿Tres años? Uno, dos y tres. O sea, ¿qué es cada año que van a sembrar esto? Ay, no, 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 no. Entonces, si este año siembran esto, ¿me quedo sin nada? ¿Cómo hacemos esto? Ponemos aquí este. Ah, coño, espérense, espérense, espérense. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Esto es un tema súper complejo. What a fudge. Ah, aquí, despejar cultivo seleccionado. Perfecto. Son tres cosas que podemos rotar. Me imagino que esta marca que tiene aquí es por donde vamos en la época del año que vamos. Mírenlo aquí. En mitad de primavera. Entonces, en base a eso, tú puedes planear qué cultivos tú quieres que se cultiven y que se cosechen a cierto tiempo. Como vamos para primavera, tú puedes seleccionar aquí los mejores cultivos para primavera, ¿verdad? Oh, my God. Esto es súper complejo. Porque dicen tormenta de nieve gareño. Y cuando venga invierno, tú puedes sembrar lo que aguante en invierno. Uy, Dios mío. No, voy a sembrar esto. Y luego, ¿qué más puedo sembrar? Como aquí vamos a terminar en invierno, entonces tengo una idea. Voy a eliminar todo. Voy a eliminar todo el plan de sembrar, ¿verdad? Y ahora tenemos que hacerlo diferente. Lo primero. Estamos a principio de... Vamos a decir, ¿qué es esto? Esto es primavera, ¿verdad? Rendimiento de cultivo. Tolerancia a la helada. Resistencia al calor. En verano. Me imagino que para verano sería eso. Entonces, ok. Ok, 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 ok. Tenemos que fijarnos principalmente en la resistencia a la tolerancia a las heladas, al calor y ya. Porque son esas dos cosas, me imagino. Y a las rocas. Pero las rocas se pueden ir quitando si la gente lo va trabajando. Lo que significa que tengo que fijarme bien en qué época del año estamos y los cultivos que voy a sembrar. Principalmente solamente son esas dos cosas. Entonces, en base a eso, voy a poner primero esto, judías. Y luego voy a poner guisantes. Vale, pero esto no tiene resistencia al calor. Tengo que poner algo que tenga mucha resistencia al calor. Esto. Que va a ser para verano. ¿Verdad? Rendimiento estimado. Ay, me dice el rendimiento estimado dependiendo de lo que yo siembre. Uy, Dios mío, esto está cheto. Porque por aquí me imagino que es donde hace calor. ¿Verdad? Verano. Creo que es aquí. Vale, vale, vale. Ahora tengo que buscar algo que tenga mucha resistencia al frío. Y ya vimos que las zanahorias y esto y el nabo son buenas. Principalmente el nabo. Así que ¿puedo poner nabo? No puedo poner. Ah, es que como tienen una duración de crecimiento, también tengo que tener un ojo con la duración. Oh, Dios, esto es otra cosa, entonces. Algo que dure un poco. Rendimiento de cultivo. Me imagino tiempo de crecimiento. A eso es a lo que me refiero. Tengo que poner zanahorias. Y luego nabos. No puedo poner nabos. Entonces, la zanahoria no puede ser. Esto no puede ser. Oh, Dios, esto me va a tomar mucho tiempo. Tiempo de crecimiento. Algo que crezca rápido. Esto. ¿Verdad? Luego, algo que aguante mucho el calor. Resistencia al calor. Esto. Mmm. El lino. Pero el lino no sirve para comerse. El lino se utiliza para producir tela con sus fibras. No tolera bien las heladas y necesita que el suelo tenga la fertilidad adecuada. Exacto. Esto no es comida en sí. Yo quiero comida. Trigo. Uh, el trigo es la resistencia a todo. Trigo. Pero miren eso. El trigo como que shit. Entonces, luego del trigo creo que zanahorias. Y no puedo. Entonces, trigo no puede ser. Centeno. El centeno es un cereal similar al trigo. Uh, esto puede ser. Pero es que es mucho. Y luego zanahorias. No, no me deja. Son tres cosas que quiero sembrar en el año. Y son tres años. Así que, ¿qué otra cosa podemos sembrar? Col. La col dura poco para crecer. Oh, sí. Y la col que aguanta. Aguanta todo la col. Y luego zanahorias. No hay suficiente espacio para... O sea, que nada más puede ser aquí. En invierno yo no puedo sembrar nada. Tengo que tener algo que si yo lo siembro aquí antes de invierno. Cuando llegue invierno yo pueda cultivarlo. Ah, vale. Entonces solamente puedo sembrar dos cosas. Lo que significa que haré... Vamos a poner trigo primero. Uh, el trigo es demasiado tiempo. Y luego zanahorias. Sí, 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 sí. Eso es lo que voy a hacer. Eso es el primer año. Oh, Dios mío. Esto es una cosa. O la zanahoria no, pero podría sembrar tal vez... Trigo sarraceno. ¿Qué es la diferencia de trigo sarraceno? El trigo sarraceno produce granos que deben ser molidos para obtener harina. Eh, Dios. Tiene que ser zanahoria obligatoriamente. Lo voy a dejar así. Luego de esto, aquí voy a sembrar otra cosa. Tiene que ser centeno, que es muy parecido al trigo. Y luego del centeno, judías pueden ser. Esto es guisante. Sí, guisante está bien. Luego la col, que la col dura poquito. Y luego de col podría ser el nabo. Pero no resiste al calor. Y necesito algo que resista mucho el calor. Que sería esto. Las judías. Eso es lo que vamos a sembrar. Lo voy a dejar así ya. Porque tampoco me voy a volver muy loco. Si selecciono aquí el rendimiento estimado. Mírenlo ahí. Lo seleccioné mucho mejor ahora. Uh. ¿Y esto qué dice? ¿Puedo controlar esto como...? Sí que puedo. What? ¿Y qué es esto? Añadir arena. ¿Esto mejora en algo lo que yo quiero? Pup. Selecciono esto aquí. Sí, 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 sí. Bonus de tierra objetivo más 10. ¿Y aquí qué pasa? Yo no entiendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Vamos a dejar esto así, gente, mejor. No le voy a poner la mano a más nada. Dejémoslo así. Esta gente va a comenzar a sembrar ya. Imagino. Mientras tanto, hay alguien aquí enfermo. Tengo que crear un hospital o algo. Y aquí se necesita esto. Piedra. ¿Cómo consigo piedra? Ok. Los cultivos ya están listos para asignar. Queda poca comida. Ahora, ¿cómo conseguimos piedra? Esa es mi pregunta. Recoger recursos. Roca. Ah, vale. Pues entonces la cojo. Esta de aquí. Venga, venga. Cojan estas piedras de aquí. Sí, perfecto. O sea, que nosotros tenemos literal que seleccionar los recursos que queremos coger así. No es como en general. Imagino que igual puedo hacerlo dándole al H, como decían antes. Y vengo y talo todo esto acá, ¿verdad? Y así pueden ir limpiando toda esta área. Creo que así está bien. Es mucho, pero algo es algo. Y están allanando todo este lado aquí. Los FPS se están volviendo locos. Miren, están sembrando todo aquí. Que espero que esto no se llene de hierba. Cuando está muy cerca todo, ¿por qué los FPS se van a la mierda? Conseguimos roca y tenemos el pozo ya. Perfecto. Aquí está. Ahora, ¿qué más necesitamos para mejorar? 25 de piedra. Cuando tengamos 25, necesitamos ahora tabla para hacer eso. Y aquí, ¿cuánto se procesa de tabla? Necesito tabla. Puedo poner a más gente aquí. Puesto desactivado y puesto desactivado. Me imagino dándole aquí. Vamos a agregar más gente aquí para que haga madera de una vez. Estamos haciendo tabla, ¿verdad? Las tablas estas se necesitan. Poblador curado. Uh, se curó. Perfecto. Luego de tener tabla y piedra. 25 de piedra necesitamos. Dios, la piedra se fue ya en blanco. God damn. ¿Dónde hay piedra entonces? Necesitamos mucha piedra. No hay piedra por ningún lado. Ah, aquí hay piedra. Esto es un montón de roca. Miren esta roca. Recoger recursos. Está bien lejos, pero algo es algo. Quiero piedra. Quiero piedra. Que recojan todo lo que es piedra por aquí. Dios, que la piedra casi no se ve. Es súper difícil coger piedras, gente. Pero miren cómo se ve el sembradío ya. Miren, y están allanando todo. Uh, esto está progresando. Miren esto. Ah, este es como la maleza. Me imagino que ellos están cultivando ahí. O ellos simplemente están recogiendo todo ya. Yo creo que ellos están cosechando todo. La comida. La comida está aumentando. ¿Qué tenemos de comida? Sí, 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 sí. Ah, no, tenemos hongos. Aquí yo no puedo ver lo que tenemos. Los peces ahumados estos están aumentando muchísimo. Por suerte ahora mismo tenemos 6 de 4. Venga, venga. Sigan, sigan haciendo sus temas. No sé muy bien cómo va esto. Esto me tiene un poco loco. Entonces, ahora todo el mundo sigue allanando. Que hasta donde veo se ve bien. Yo veo como que esto está inclinado. ¿O soy yo o qué? Como que esto aquí está bien llano. Pero este lado allanar, ¿verdad? Como que desde aquí coste 6. Todo este lado aquí no está bien llano. Como que necesitamos allanar todavía más. Así es como yo lo siento. No sé, gente. Yo siento como que... ¿Cómo se allana en el juego? El juego no te dice ni siquiera a qué nivel yo estoy allanando. Simplemente allana y qué significa allanar. Si yo siento que esto está como una bajada para acá. ¿Está inclinado o no? Me hace gracia que mis colonos están ahí caminando como pendejos. Como, ¿qué hacemos, mi señor? Póngame algún trabajo. Vale, yo creo que el hambre se fue ya. Ya tenemos aquí comida. ¿En qué están trabajando mis colonos? Vale, voy a quitar algunos de aquí. Para que hagan un poquito menos de madera. Tenemos ya suficiente madera, ¿verdad? Ah, es 40 que se necesita para mejorar. Tenemos 32. Y 25 de piedra. Por el momento creo que vamos bien. Siento que los colonos no están haciendo absolutamente nada. Están ahí, miren, parados. Vale, colonos. Ustedes me están forzando a que yo haga algo. El cementerio. ¿Dónde hacemos un cementerio? Lo hacemos aquí. Terreno impracticable. Breh. Esto aquí es un terreno impracticable. ¿Eso qué significa? Recursos, defensas, muros y caminos, adornos. El cementerio lo necesitamos obligatoriamente. ¿Dónde ponemos un cementerio? Tenemos que poner un cementerio donde la gente pueda venir aquí a despedir a sus muertos. Aquí, aquí. Esto es un buen cementerio. Ahí lo ponemos. Tienen mucho trabajo que hacer, colonos. Muévanse. Que siento que no están haciendo nada. Yo, pero ¿por qué yo siento que la gente no está haciendo nada? Yo creo que están trabajando aquí, pero por aquí están trabajando poquito. O sea, todo el mundo está en su lado. No es como que estén trabajando juntos todos. Miren, aquí están allanando este lado. Vale, creo que entiendo lo que está pasando. Oh, mis colonos están felices ahora. No entiendo por qué están felices. Imagino porque ya tenemos comida y de todo. Ha nacido un bebé. Exacto. Cuando están felices, la gente comienza a tener más hijos. Miren, estamos aquí como allanando este lado. Quiero saber si es lo mismo que allanar aquí. Queda poca comida. Holy fuck. La comida se ve en blanco rapidísimo. Cerrar todo. Aquí esto, ¿qué están haciendo aquí? ¿Siguen cultivando? Creo que sí. Anterior y actual. Me dice aquí lo anterior como le fue. Y aquí lo actual. Oh, vale, 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 vale. Eso está chulo. Pero es que funciona bien raro el juego. Eso es algo que me... ¿Aquí hay pescados en el suelo? ¿Por qué hay pescados en el suelo? ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto? El almacén de este edificio está lleno. Vale, ¿cómo hacemos un almacén entonces? Eh, almacén aquí. Esto es depósito. Almacén. Una gran estructura de almacenamiento utilizada para guardar todos los artículos. Uh, almacén pequeño. Bodega. Una estructura parcialmente subterránea usada para almacenar alimentos a una temperatura constante reduciendo el ritmo de deterioro. Esto es súper bueno también. Estas dos cosas son buenísimas. Lo que yo haré... Voy a crear uno de estos primero. Este es el almacén pequeño. Tenemos que poner un almacén. No veo dónde está la parte frontal del edificio. Eh, vale. Tal vez ahí puede haber un almacén. Voy a hacerlo ahí. ¿Qué importa? Y luego del almacén, una bodega. La bodega me gustaría hacerla por aquí. Uh, ¿la bodega cabe aquí? No cabe, ¿verdad? No, la bodega no cabe ahí. Qué pena. La bodega la podríamos poner justamente al lado del almacén. Ahí está. Bodega y almacén justamente al lado. Me hace gracia que los FPS a veces se vuelvan un poco locos. Pero ahora mismo todo está funcionando bien. Aquí está la zanahoria que pronto la van a cosechar. No sé muy bien cómo funciona el tema de la comida porque siento como que sube y baja y no se detiene. Pero aquí yo no puedo ver gran cosa sobre la comida. El punto es que a los colonos se les fue el tema del ícono del hambre. ¿Qué dice esto aquí arriba? Este edificio se ha detenido la producción. Ah, verdad. Esto era la leña. Voy a poner a que hagan más leña, ¿verdad? Hasta que la leña suba un poquito más. Ahora tienen que conseguir madera. Es que miren, toda esta madera que yo puse a que recojan, nadie le está talando. Y me imagino que es porque yo puse primero a que allanen esto aquí, ¿verdad? Entonces como están allanando, ahora mismo no se están preocupando por coger recursos. El punto es que cuando yo digo que allanen, ¿qué ellos están haciendo? ¿Poniéndolo al nivel de aquí o poniéndolo a un nivel llano en general? Porque no sé qué significa entonces. Pero no me preocuparé mucho, vamos a dejarlo así. Miren, aquí bajó, ¿vieron? Y aquí subió. ¿Qué es esto? Queda poca leña. Entiendo, ya yo activé la leña para que comience a producirse. Gente, este juego es muy complicado. Por eso yo les dije que no sabía si iba a ser una serie larga o corta. Porque es que el juego está como que siento que le falta un tutorial más completo. Como que el tutorial no te dice nada. Te tiran aquí a que hagas lo que quieras. Y miren, dicen esto. Queda poca leña, ok. Te dicen que queda poca leña, que tienes que poner a los leñeros a que produzcan, bla, bla, bla. Pero en sí hay muchas cosas que no te lo explican bien. El tema de allanar ni siquiera te dicen nada. ¿Cómo funciona? ¿Allanar cómo? Dice esto, velocidad del juego, superposición, wicket, si no, mover cámara, iniciar ubicación, cancelar. Herramienta de allanado, coste 6. Pero no me dice qué tanto estoy allanando. No me dice como un nivel. No me dice, pues, ¿quieres un nivel 1, nivel 2? La 1 y medio con Fade. Vale, gente, lo dejo. Estoy haciendo el tonto. Pero saben a lo que me refiero. Como que te dice que allana, pero no te dice a cuánto. Ni siquiera te dice que estás allanando en sí. Como aquí, están allanando. ¿Verdad? O no, aquí están construyendo el cementerio. Pero aquí yo allané y no me dijo a qué nivel. Si a nivel de aquí, de esto, del edificio principal, han emigrado dos pobladores. Oh, perfecto. Concuerdo, concuerdo. Y ha nacido un bebé. Estamos creciendo, gente. Estamos creciendo porque ahora mismo estamos haciendo la cosa bien. Eso significa que vamos bien, pero tengo mi miedito todavía. Porque la comida no existe. Tal vez. Ah, miren, ya vinieron para acá. Aquí sí que podemos poner el tema de la comida. Un cazador. Uy, por aquí. Hay ciervos por aquí. Eso es bueno. Vamos a poner el frente para allá. Y ponemos un cazador aquí. Está bien lejos, pero hey. Es necesario. Ah, ya tengo una idea. Este camino que está aquí. Lo vamos a hacer súper lejos para acá. Obstáculo, camino. Ah, que hay un edificio aquí, ¿verdad? Vale. Camino de tierra, ¿verdad? Tenemos esto aquí. Boom. Y ahora lo giramos para acá. Hay algo aquí que está tapando el lado, pero yo creo que así está bien. Tendremos camino hasta el cazador. Es necesario. Está lloviendo. Me encanta cómo suena la lluvia. Pero creo que vamos bien. Siento a veces que vamos como en la mierda porque el juego no te dice gran cosa. Pero tampoco vamos mal. La comida es la que me preocupa. Llegó invierno. ¿Cómo va el tema este con invierno? Estamos aquí. Ah, miren. Esto funcionó. Me puse un checkmark. Cosecha tardía. ¿Cómo que cosecha tardía? Ah, es que tengo que darle aquí. No hay suficiente espacio para... Uy, uy, uy. Cosecha tardía. Hmm. No entendí muy bien el tema de la cosecha tardía. Tengo que darle a cosechar, tal vez. Expandir campo de cultivo. No. No me dijo nada esto. Ah, ¿que no están aquí ahora mismo o qué? ¿Cómo priorizo todo lo que está pasando en este edificio? Porque esto está sembrado, yo creo, todavía. Pero nadie lo está cosechando. ¿Es porque mis ciudadanos están haciendo lo suyo por ahí? ¿Cómo están trabajando en otra cosa o qué? Poca leña. La leña subió. Aumentó la leña. Perfecto. Entonces, tenemos 46 de madera. Tengo que mejorar esto. Y tenemos suficientes tablas. Tenemos 56 tablas. Así que podemos. Y 25. Centro del asentamiento. Este edificio no cumple actualmente los requisitos necesarios para ser mejorado. ¿Qué se necesita? Esto. Un mercado. Ah, sí. Necesito 30 gente. Pero tenemos 30. Ah, no. Tenemos 29. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Gracias por ver el video